San Rosito 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 Y dilo si no es verdad, merengue es mucho mejor Porque eso de trabajar a mí me causa dolor Si tiene cuerpo, si tiene corazón Gorda, 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 gorda Les platicaré de una chica gorda Está muy curiosa y todos le dicen bule, bule Bule, 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 bule Cuando va a la playa y se mete a bañar Y toda la gente le empieza a gritar Bule, 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 bule Bule, 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 bule Mami, mami, amiga Si tiene cuerpo, si tiene corazón 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 Si tiene corazón Si tiene cuerpo, 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 si tiene corazón Pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer, tu colita es de mover Chiu, 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 para un pajarito ser, este baila es de bailar y a todo mundo alegrar Chiu, 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 el piquito sin mover y las plumas a judir, la colita a remover Chiu, 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 las rodillas doblarás, los altitos dudarás y volarás Pajaritos a bailar, el más joven saltará, el mayor se moverá Chiu, 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 no hemos terminado aún, bailaremos sin parar, hasta la noche nomás Chiu, 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 el piquito sin mover y las plumas a judir, la colita a remover Chiu, 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 las rodillas doblarás, los altitos dudarás y volarás Si tiene cuerpo, si tiene corazón 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 Chiu, 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 las rodillas doblarás, los altitos dudarás y volarás Chiu, 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 las rodillas doblarás, los altitos dudarás y volarás Chiu, 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 las rodillas doblarás, los altitos dudarás y volarás Si tiene cuerpo, si tiene corazón 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!